¡No! 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 ¡Vamos! ¡Celébralo! ¡Bien con Cherry Mare! ¡Bien! 1.44, segundo tiempo, Esteban Paredes y el enorme cacique, cacique enorme, este grito de gol para la hinchada popular, para los colocolinos, apúntenlo, acá está Paredes para Colo Colo, en el monumental, en el templo de guerreros, con la rodina tirada dentro, Colo Colo está agrando, momento notable, notable momento, hinchada del popular, a gozar, a gozar, a gozar, Colo Colo, 3, ojitos, ese es un gol de ADN Deportes en directo, y como le resultaron los cambios a Mario Salas, el Carnito Villanueva, mete un pase en profundidad para Iván Morales, por el sector izquierdo, solo mano a mano con el portero Miguel Pinto, la estrella le pega un bombazo al tanquecito, pero la pelota da en horizontal, y le queda Paredes, el tanquecito y el tanque,